Un saludo muy especial para los que se suman a la presentación de hoy, donde desarrollaremos la clase número 5. En ella veremos los siguientes temas. Los cambios de paradigma, el cambio de modelo de diseño, proyectar con la naturaleza, la obra del arquitecto Ian McHark y luego las escuelas filosóficas de la historia y su representación en la arquitectura, tema que desarrollará la arquitecta Milagros Angelina. Vayamos a Ian McHark, un arquitecto escocés nacido en 1920, falleció en el 2001, nace en una zona industrial de Glasgow, esto será muy importante en su formación. Participó de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es consciente del daño que ocasionan este tipo de conflictos, se recibe como arquitecto paisajista y luego se gradúa como planificador ecológico. Trabaja también en Estados Unidos y en 1969 publica su obra Proyectar con la naturaleza. Esta es la portada de la obra de McHark, que se transformó en un texto de referencia para los arquitectos diseñadores de la época. Básicamente en esta obra se van a fundar conceptos como ambientalmente amigable, ciudad verde, reciclar, reusar, reducir, producción orgánica, ser verde, ecológico, etc. Este libro muestra al futuro diseñador la forma de analizar apropiadamente los diferentes usos de cada región, puntualizando dónde construir, dónde fabricar, dónde cultivar, dónde forestar. En aquella época la localización de las industrias, como se ve en estas imágenes, con la emisión de humo de sus chimeneas, daban la más acabada imagen de productividad y avance de desarrollo. Sin embargo, Ian McHark, con sus estudios, demostrará que se debe proyectar formas que sigan la morfología del terreno natural, no sólo de la superficie, sino de todos los componentes del ambiente. Aquí podemos ver a McHark revisando los diferentes planos del lugar, que luego vamos a analizar con cada detalle. McHark hizo claras y comprensibles las recomendaciones para usar apropiadamente el suelo. Y el suelo está compuesto por varios planos diferentes que se superponen sobre sí. Entonces, el libro de McHark adelanta la necesidad de la evaluación ambiental previa a la construcción de las infraestructuras, mostrando el camino para la convivencia entre construcción y naturaleza. No son excluyentes, sino son complementarias. Design with Nature, que es el título original del libro en inglés, es esencialmente una obra de instrucciones paso a paso de cómo dividir una región en sus usos apropiados, en los diferentes planos compositivos que tiene el lugar. McHark también estaba interesado en el diseño de jardines y creía que las casas deberían planearse y diseñarse con un buen espacio verde privado. Promovió una visión ecológica en la que el diseñador se familiariza con el área a través del análisis del suelo, el clima, la hidrología, los valores acuíferos y todos los elementos compositivos del ambiente. Entre 1950 y 60, el naciente sistema estatal de autopista de los Estados Unidos expandía el crecimiento constante por todas las regiones. Es por eso que los planificadores de autopistas se focalizaban casi exclusivamente en la estrecha relación entre el costo de la obra y el beneficio que producía al momento de elegir los lugares para implementar el trazado de sus proyectos. Esta metodología tenía un impacto negativo sobre la naturaleza, puesto que priorizaba el método de la línea recta, que es la distancia más corta entre dos puntos de un plano, en lugar de un enfoque analítico más amplio. Y los resultados se pueden ver en la foto de la izquierda, donde al frente de toda una ciudad funcionando, aparecían los distintos niveles de la estructura que sostenían los distintos planos de la autopista. En lugar de considerar los valores de la agricultura, los valores del acuífero, los valores ecológicos y diseñar la mejor ruta preservando todos estos valores. Es así como, por ejemplo, este es el caso de la Argentina y la autopista que pasa frente a la Villa 31, en Retiro, donde se ve lo ridículo y lo absurdo de la cercanía entre una villa de emergencia de carácter espontáneo, que está desde la década del 60 aproximadamente, quizá un poco menos, y la nueva autopista que pasa frente a ella. Y cómo se han tenido que colocar diferentes barreras para impedir, eventualmente, el acceso de la gente de la villa a la autopista para evitar los asaltos, o, eventualmente, accidentes de algún elemento que caiga de un camión, por ejemplo, sobre las casas que están a la vera de la autopista. Entonces, las autopistas normalmente son la mayor inversión pública, con grandes efectos sobre la economía, la forma de vida, la salud y la experiencia visual. Entonces, deben estar apropiadamente localizadas y diseñadas, siguiendo estos parámetros y estas referencias que nos indica McHark. Una mejora del diseño es necesaria para incorporar valor al recurso, valor social y valor estético, por sobre la estricta conveniencia del análisis económico costo-beneficio. La distancia más corta entre dos puntos, como veíamos recién, geométricamente es una línea recta, pero no es la mejor solución para la autopista si uno pretende maximizar el beneficio social que produce. Entonces, el ambiente, como veíamos desde un principio, es complejo. No quiere decir que sea complicado, sino que está compuesto por muchos elementos diferentes. Entonces, por ejemplo, para poder analizarlo adecuadamente, podemos tener la interacción humana entre la ecología, el diseño y la sustentabilidad. Cuando se combinan sustentabilidad y ecología, nuestro diseño será ecológicamente sustentable. Cuando se combinan sustentabilidad y diseño, también será un diseño sustentable. Cuando se combinan diseño y ecología, tendremos un diseño ecológico apropiado. Para poder identificar cada uno de estos factores, McHark propone trabajar en diferentes planos o layers, como se dice en inglés. Esta metodología permite comprender las interacciones entre los diferentes planos o layers, resultado de un enfoque analítico más amplio y más profundo. Volviendo a una de las recomendaciones de McHark como arquitecto paisajista, donde se vislumbra su punto de vista, se mostró muy crítico con respecto al jardín barroco francés, del cual tenemos una imagen acá, que evidencia una geometría muy artificial, donde el diseño humano es absolutamente evidente. Porque son formas totalmente artificiales que los vegetales no asumen de manera natural. En cambio, McHark se veía completamente complacido con el jardín pintoresco inglés, que tiene por característica disimular la acción del hombre. Esta vista de este jardín muestra un espacio tan diseñado y tan planificado como el anterior. La diferencia es que acá se enfatiza la acción del hombre por lo artificial de las formas que asume el vegetal, y en cambio, acá a la derecha, se minimiza y se desdibuja, se disimula la acción del diseñador, dando la impresión que la disposición de los distintos vegetales y las distintas formas responde a un diseño natural de carácter espontáneo. Por eso es que McHark valora mucho el diseño de los jardines japoneses, cuyo logro es disimular la mano del hombre. En ambas imágenes ustedes ven jardines perfectamente diseñados. La disposición de cada piedra, la forma que tiene este espejo de agua, está absolutamente diseñada. Lo que sucede es que está diseñada para que parezca y luzca como el resultado de la evolución propia de la naturaleza sin evidenciar la mano del hombre. Esto mismo sucede con estas otras vistas, donde la arquitectura se integra de manera absolutamente mimética con la naturaleza y se va disimulando dentro del jardín. Y ambas cosas están perfectamente diseñadas, el edificio y el jardín. El edificio y la disposición de los diferentes árboles y las diferentes especies arbóreas que la circulan. Continuando con la filosofía de McHark, tenía una visión muy particular sobre la relación entre la arquitectura urbana y la arquitectura rural. La presenta en su libro como dos ideas, como una metáfora de dos caminos. Uno que va hacia la ciudad, otro que va hacia el campo. Para él, para McHark, verlos por separados no es sostenible. Los ojos no nos separan del mundo, sino que nos unen a él. El desarrollo es inevitable y deseable y debe ser adaptado. El crecimiento descontrolado es destructivo. El desarrollo debe ajustarse a las metas regionales y a la capacidad de carga de ese ambiente en particular, para no superar la capacidad de carga propia. Observar los principios de la conservación puede prevenir la destrucción y asegurar la mejora. Otra consideración importante de la obra de McHark es la preservación y el control de las playas. McHark advierte que las playas del mundo están siendo explotadas como cantera de arena para diversos usos, la construcción, por ejemplo. El robo de arena de las playas y de las dunas es la causa directa de la erosión a lo largo de muchas líneas costeras. Es muy dañina para la flora y la fauna de las playas porque normalmente estas localizaciones son estaciones intermedias de aves migratorias que van durante el año de un lugar hacia otro para reproducirse, por ejemplo. Es una degradación estética y frecuentemente un daño ambiental para los ecosistemas que están asociados a las playas, por ejemplo, los humedales que son las zonas donde estas aves migratorias buscan hacer las paradas intermedias. La destrucción de los bosques de manglares costeros de estas especies vegetales normalmente es la amenaza de los alrededores porque va degradando la calidad del suelo y va dejando de fijar la arena en la playa.